El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha visitado esta mañana la estación ferrocarril de la ciudad donde han dado comienzo las obras del subtramo Algeciras-Almoraima, dentro de la línea Algeciras-Bobadilla que permitirá conectar el puerto y la industria de nuestra comarca, no sólo con el centro de España, sino con el centro de Europa, en tanto que es el inicio de los corredores tanto Mediterráneo como Atlántico. En este sentido, desde esta mañana a las 7 comenzaban a marcarse los puntos donde se va a ejecutar la obra que va a tener diversas actuaciones en distintos puntos del trazado. Pero se va a empezar por las actuaciones en el trazado y las traviesas que se van a desarrollar en Algeciras, tal y como la Andaluce había solicitado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y al presidente y la directora general de Explotación y Construcción de ADIF, Juan Bravo Isabel Pardo, por lo emblemático y simbólico de que es este kilómetro cero de la red. Empieza como pedí por Algeciras, empieza por lo emblemático, por la necesidad que tiene para poder crecer nuestro puerto, para poder crecer nuestras industrias de la bahía, la mejora del trazado ferroviario, pero también para poder dar más y mejor servicio a los pasajeros que quieren utilizar el tren para su desplazamiento. Así, además de la renovación de la vía, la Andaluce ha explicado que en la estación de Algeciras se va a producir una mejora que van a notar especialmente los viajeros, dado que se va a recrecer uno de los andenes para que se pueda tener simultáneamente dos grandes convoyes, ya que en estos momentos solo puede tenerse uno. Esta actuación está relacionada con el aumento de la capacidad de la vía al incrementarse el número de surcos que van a poder producirse una vez que se haya renovado esta y con el acortamiento de los tiempos de trayecto, lo que conllevará, en palabras del primer edil, que no compense ir a coger el AVE a Sevilla o Málaga porque la suma de los recorridos en coche y en tren será superior a utilizar directamente la conexión entre Algeciras y Madrid. Simultáneamente a estas obras se irán mejorando también los vagones que se utilizan para estos viajes, tal y como se viene haciendo ya desde que así lo solicitará el alcalde, ofreciendo así un mejor servicio a quienes quieran usar este itinerario para su desplazamiento. Por otro lado, la Andaluza ha anunciado que en las próximas semanas se iniciarán también los trabajos de cambio de traviesas, las cuales están ya dispuestas a lo largo de todo el recorrido Algeciras-Almoraima a falta de dos convoyes de raíles y otros dos de traviesas. Todas estas tienen tres surcos para guiar el camino de tres raíles, lo que permitirá su uso por trenes de ancho tanto internacional como ibérico. Esta renovación se sumará a otras actuaciones también de gran envergadura, como la construcción de un nuevo puente sobre cauces fluviales o la mejora del barastro, piedra sobre el que se asientan las traviesas con más de 5 millones de euros de material. El alcalde ha indicado que estas obras que conllevan soldadura comenzarán a mediados del mes de septiembre, dado que hasta entonces no está permitido realizarlos por el riesgo de incendio ante las altas temperaturas, a pesar de los amplios cortafuegos de los que dispone ADIF a ambos lados de la vía. La Andaluza se ha mostrado contento por este inicio de los trabajos que sitúan a agosto del 2017 como fecha de reanudación de la ansiada Algeciras-Bobadilla, resaltando además su importancia tanto para los ciudadanos de la comarca como para el puerto de Algeciras y las industrias que se disponen en el campo de Gibraltar. Todo se pone por fin en marcha, algo tan ansiado y hoy es un buen día para recordar. En agosto del 2017 empieza por fin la modernización del ferrocarril de Algeciras a Albraima, que será el inicio hacia Bogadilla y que es lo que conectará con no solo el centro de España, sino el centro de Europa.